como yo me he enterado por ahí me ha dicho gente muy inteligente que no modifican el clima cuando veo esto digo no 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 modifican el clima esto es un ventilador gigante mira mira qué bonito un ventilador gigante colega vaya en veranito tiene que venir de puta madre bueno en realidad eso suelta microondas lo que va a hacer más calor pero bueno si es un ventilador tiene que ser aire frío como los aviones a vapor de agua limpia